Gracias, lluvia. Hola a todos amigos aquí del canal, nos encontramos en un nuevo video de una sección que habíamos dejado iniciada hace un tiempo con otro hincha. Esta vez nos encontramos con Carlos César León del canal Pazucarera, hincha del Deportivo Cali. ¿Cómo estás Carlos? Pues hombre, Juan Pablo, excelente. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que no me vaya a crucificar. No, pase de mi modo. No es que esa sea mi intención, ¿no? Pues siempre con uno nervioso porque uno dijo, ya vamos a ver con qué preguntas va a salir. Pero bueno, en vista de la anterior que hiciste con Harold, como hay algunas que son abiertas, bacanas. Las que son cerradas, pues ojalá el conocimiento no me falle hoy. Listo, entonces más o menos tienes que encontrar la dinámica. Para los que nos están viendo, lo bauticé por así decirlo, si no contestas, pierdes. ¿Qué es lo que pasa? Son 10 preguntas de dos categorías. Preguntas más personales a nuestro amigo Carlos y preguntas sobre su conocimiento. Él tiene derecho a fallar dos preguntas, una de cada categoría. En el momento que llegues a fallar más de esas dos preguntas, tendrías que hacer un reto. Y si no, todos contentos para su casa. ¿Sí o qué? ¿Todo bien? Todo bien, hermano. Vamos a ver. Listo, pues. Entonces, primero que todo, pues, algo así como para iniciar, para hacer el ambiente. Quisiera que nos contaras quién es Carlos, a qué se dedica, cómo nació este sentimiento por el Deportivo Cali, cómo nació su canal de YouTube. Todo eso. Bueno, voy a tratar de ser lo más conciso. El sentimiento del Deportivo Cali, sí se puede decir que es desde cuna. Tengo familia en la ciudad de Cali. Yo siempre he vivido en el eje cafetero. Por eso mi acento paisa. Mucha gente me dice, ah, pero un hincha del Cali y habla paisa. Pues, desde muy temprana edad vivo en el eje cafetero, pero con mi familia en Cali, siempre hinchas del Deportivo Cali. Entonces, cuando llegaba a las vacaciones, yo tengo primos, pues, contemporáneos, primas, allá en la ciudad de Cali. Yo pasaba vacaciones, me iba siempre para Cali en vacaciones y en esas vacaciones yo no perdonaba una ida al, en ese entonces, Pascual Guerrero a ver al Glorioso. Entonces, desde hace muchos años soy hincha del Deportivo Cali. Eso es como de familia, ¿cierto? Como herencia de familia. Uy, se le cayó el allá. Ya, ya. Volviste, volviste. Entonces, desde ahí. Lo del canal, pues, creo que muchos lo saben. Hay otros que no. Para los que de pronto no me conocen, desde que yo abrí el canal, muy agradecido con Carlos Valencia. Todo el mundo lo conoce a él, hincha del América. Él empezó a invitarme a la YouTube polémica. Inclusive, empezó a invitarme a reacciones de clásicos. América vs Cali. Entonces, ahí me empezaron a escribir hinchas del Cali, hinchas del Glorioso. Ah, hermano, bacano tus intervenciones en la YouTube polémica, bacano las participaciones. Reaccionas muy bien a los partidos. Haga rancho aparte y abra su canal. Y entonces, empezaron como a motivarme. Y en realidad, hermano, pues, lo abrí. Y no me puedo quejar. Yo siento que me ha ido muy bien. A pesar, pues, de que la pandemia frenó todo. Porque esto lo ha frenado todo. Pues, yo llegué muy rápido a los mil suscriptores. Que es la primer meta grande en YouTube. Y, pues, ya tengo un buen contenido. Y, pues, gracias a Dios, hermano, los seguidores. Pues, he tenido como un buen feeling con ellos. Y me siento, pues, muy gratificado. Y todo inició fue con esto. Con el cuento de las invitaciones del canal de Carlos Andrés Valencia. O sea, ¿ustedes son amigos personales además de YouTube? Sí, claro. De hace muchos años. De la universidad. Uf. Ajá, mira. Pero tú eres esa mitad entre hinchas. Eso, desde finales de los 90. No, ante todo el fútbol en paz. Claro, total. Totalmente de acuerdo. Yo a él no lo culpo que tenga ese defecto de ser hincha en América. Bueno. Bueno, don Carlos, listo. Entonces, ya explica la dinámica. Ya sabiendo quién eres tú, vamos con las preguntas. ¿Listo? Ok, dale. Primero, te voy a hacer, la primera pregunta va a ser de las que son más personales. ¿Listo? Pero siempre en el ámbito futbolístico. Bueno, supongo que como me acabas de decir, has ido a estadios, tú eres un man bastante futbolero. Quisiera que me contaras alguna mala experiencia o tal vez pelea que hayas tenido por el fútbol o algo así, si es que has tenido. Claro, o sea, ya sea en el estadio o por fuera. ¿Has tenido alguna mala experiencia relacionada con el fútbol? Pues hermano, tuve una que fue en la ciudad de Pereira, en el Hernán Ramírez Villegas. Yo tenía una novia hincha del Pereira. Cuando eso fue, eso fue hace añitos. Porque el Pereira todavía estaba en la A. Bueno, aunque ahorita ya está en la A. Pero pues eso fue hace mucho tiempo atrás. Entonces, mi novia se va con la camiseta del Pereira y yo con la del Deportivo Cali. Normal, estábamos en Oriental. Hermano, me llegué a asustar un poquito porque, pues claro, yo con la camiseta del Deportivo Cali estaba ahí con la gente, pues, de Pereira. Y mi novia tenía, pues, amigos y amigas del Pereira. Y entonces empezaron como que las miradas aquí, que las miradas allá de la gente. Ah, que este manqué con la camiseta del Cali. Entonces, yo siempre he promovido el fútbol en paz. Entonces, yo dije, no, fútbol en paz. Vea, que ella es mi novia y tal cosa. Y nosotros no somos colores. Sin embargo, hermano, a la salida me quisieron provocar. Y uno, pues, no sé si llamarlos gamines o qué, hermano. Pero fue muy feo lo que me hicieron. Porque con una botella llena de orines me la tiraron a la camiseta. Me chorrearon así la camiseta. Hermano, pues, yo no, o sea, yo tenía las de perder. Yo no me podía calentar ahí ni nada. Yo simplemente seguí. No dije nada, seguí y me fui. Pero obviamente me estaban provocando, ¿cierto? Fue como algo, una experiencia, pues, muy maluca. Y creo que es la única. Porque el resto ya de los partidos que yo he ido del glorioso. He estado, pues, con las barras del Deportivo Cali. Y con gente conocida. O en el caso de Palma Seca en los palcos. Muchas veces. Entonces, todo dentro de los parámetros normales. Esa fue como la única experiencia negativa que he tenido. No, y claro. Yo, por ejemplo, voy muy en tu línea. De qué necesidad es de criticar. No criticar, sino de echarle mal. Ofender a alguien por ser de otro color. O sea, nosotros vamos muy en la línea del fútbol en paz. Y esa gente, como tú dices, no se deberían llamar ni siquiera hinchas. Son delincuentes. Porque es gente que atenta contra la salud de otras personas. Entonces, está mal visto, la verdad. O sea, no me parece a mí. Claro, y como el Deportivo Cali ganó. Entonces, para peor dolor ahí, estaban todavía más ofendidos. Entonces, yo dije, bueno, si voy con mi novia a volver a ver al equipo, pues, va a tocar no ponerse la camiseta. No me voy a ponerla al Pereira, obviamente. Pues, me pongo una neutral. Pero lo obligan a uno eso. Pero es que el fútbol, el fútbol somos rivales más enemigos. Eso es lo más claro que resume lo que es el fútbol. Listo. Muy bien. Ahí pasamos la primera. Ahí están fáciles, ¿sí o qué? O sea, son temas chéveres. Sí, chéveres. Entonces, ahora vamos para las de conocimiento. Son preguntas básicas de lo que es el entorno del Deportivo Cali y tal vez alguna de la Selección Colombia. Cosas que yo creo que tú manejas bastante bien. Entonces... Ok, eso espero. No, sí, yo creo que sí. Bueno, el 10 de octubre del 2010 pasó algo muy importante para la historia del Deportivo Cali. Que fue el primer clásico Vallecaucano que se jugó en el Palma Seca. El único equipo que tiene estadio acá en Colombia. Entonces, quería preguntarte cuál fue el resultado de ese clásico. El resultado del 10 de octubre, el primer partido del Deportivo Cali. Uy, hermano. Uy, Carlos. Yo sé, yo sé, yo sé que... No, apásele. Me corchaste. La verdad. La verdad. Pero, juégatela. O sea, de pronto con el que tienes. Creo que quedó 2-1. Yo recuerdo que ganó el Cali. Quedó 2-1, si no estoy mal. No. No, ese es el famoso 6-3 con triplete de Martín Morel. El que hizo, creo que uno de chilena y otro de mitad de cancha. Y creo que uno de tiro libre, si no estoy mal. Pero es 3-3 de Martín Morel. Ah, el partido inaugural del Palma Seca en el 2010 fue ese famoso 6-3. La verdad no me acuerdo. Sí, el primer clásico. Es que es muy especial porque también es una de las goleadas más abultadas que tiene el Cali contra el clásico rival. Entonces, por eso es tan especial ese partido. No la más abultada, es de hecho la más abultada. Sí. Es la más abultada. Pero, uy, hermano. Exacto. Ahí quede mal, ahí quede mal. Bueno, bueno, no pasa nada. Todavía tienes 4 para salvarte del reto. Que si pasa, pues ya después te contaré. Tienes derecho todavía a fallar una, pero las de que no quieras responder por alguna razón de las personales, que eso es totalmente ya tu decisión. Listo. Vamos con otra de las personales. Entonces, pues a ver, actualmente vemos el caso de Juan Camilo Angulo, un jugador que vino del clásico rival y actualmente, pues para qué, se convirtió en capitán y referente del Deportivo Cali. Del América viejo, por así decirlo, o del actual, ¿qué jugador te gustaría que hubiera jugado en el Deportivo Cali para convertirse en un referente? ¿O tú eres de aquellos que creen que entre rivales no debería haber ese cambio de jugadores así tan repentino como el caso de Juan Camilo? Pues no sé si escuchaste las declaraciones de Cheche Hernández, que fueron muy radicales. Pues yo pienso que con los rivales de patio hay que guardar mucha, pues hay que ser muy radical. Yo me sumo a esas palabras, por eso traje en colación al Cheche Hernández. Entonces, es muy difícil uno ver un jugador que viene del rival Deportivo Cali directamente a defender los colores de... Bueno, igualmente usted edita eso, usted edita eso. O sea, es muy difícil ver a uno, a un jugador del rival, del rival directo, el rival de patio, a jugar, a defender los colores ya, por ejemplo, el Deportivo Cali. Porque uno, pues no le acaba como de entrar el jugador. Igualmente en este momento Angulo, que es el capitán, es un referente en el Deportivo Cali, es muy querido por la hinchada. No tengo nada contra él, la verdad, porque venga de la América. Pero sí es mejor jugadores que tengan más... No sé cómo... Sangre verde, sangre verde. O sea, que tengan de las entrañas. Es correcto. Ok. Y cambiándote un poquito la pregunta, ahí como para no dejarme por fuera el nombre de un jugador del América que siempre te gustó. No necesariamente para el Cali, pero que digas uno del América que ve, pues del América, pero... Pero que haya estado en el Cali o simplemente que me guste. Hermano, pues, como dicen por ahí el papá de muchos, hubiera sido muy bueno que Anthony Dávila hubiera sido del Cali. Ok. Sí, claro. Listo. Bueno, ahora vamos con otro reconocimiento. Bueno, el Cali es un equipo que normalmente es caracterizado por el bullying que le hacen por las finales de liga. Eso todos lo sabemos, o sea, es una cosa así. Pero entonces quisiera saber si sabes cuántos subtítulos tiene el Cali de primera división, que como tal es un número récord. Pues sí, son 14, son 14 subtítulos, pero yo no los veo como subtítulos. Yo los veo como el equipo que ha estado en más finales en el fútbol profesional colombiano. O sea, es que depende de la perspectiva. Obviamente, los equipos rivales, el bullying en el fútbol, ah, que la virreina, que el subcampeón. Pero póngase a pensar, es un equipo que está en las finales muy consecutivamente. O sea, es un equipo de competencia, es un equipo que te está marcando diferencias siempre en los cuadrangulares. Y está presente en las finales de fútbol profesional colombiano. Bueno, listo, no ha contado con la suerte de hacer más estrellas. Pero el solo hecho de estar en más finales, eso lo hace un grandísimo equipo. Es un equipo histórico y usted sabe toda la carga que tiene el Deportivo Cali detrás en su historia. Detrás en su historia y te lo digo literalmente. No sé si alcanzas a leer ahí. Sí, las 100 años. Esta es una camiseta de edición limitada que salió en el 2012 por los 100 años del equipo. Entonces, pues a nosotros, los hinchas del Cali, la verdad nos resbala eso. Porque lo que nosotros tenemos en cuenta y lo que sabe, y el récord en la FIFA y el récord en el fútbol profesional colombiano, es que es el equipo con más finales en la historia del fútbol colombiano. Ay, claro, depende de la perspectiva de cómo lo tome uno y está bien que lo tomen de esa perspectiva. Me parece muy genial. Pero un récord también considerable que tiene el equipo. ¿Listo? La cogiste bien. Listo, vamos con la siguiente. Esta va otra vez para más de ámbito personal. Aquí vamos a hacer como un pequeño juego, por así decirlo. Entonces, lo que pasa es que tú conoces los... Bueno, sí, supongo que los conoces. Los tres arqueros canteranos muy famosos que tuvo el Deportivo Cali. Mondragón, Miguelito Calero y Oscar Córdoba. Tú si actualmente te pones en el puesto de áreas y los tienes a los tres en su máximo nivel, para ti cuál sería tu titular, cuál sería banca y el otro, adiós, muy buenas. Te vas. Ya de los tres. Así que digas, a tu gusto personal. Pueda madre, y la puso supremamente difícil porque los tres son referentes, los tres son históricos, los tres le dieron demasiado al Deportivo Cali, pero hermano, en la titular yo me quedaría con Calero. Primero que todo, hace mucha falta que hoy en día haya un arquero show. Para mí los únicos dos arqueros show de Colombia han sido Higuita y Calero, pero en Latinoamérica tenemos muchos, ¿cierto? Que eran de la época de los noventas, finales de los ochentas. Entonces, Calero, titular. Hermano, entre Mondragón y Oscar Córdoba. Pues, hermano, yo colocaría de suplente a Oscar Córdoba. Y, hermano, con el dolor en el alma, y no quiero decir con eso que sea mal arquero ni nada, le entregó mucho y le sigue entregando porque Farid Mondragón es un hincha fiel al Deportivo Cali. Y, pues, le diría adiós, ¿cierto? Pero es que la pone muy difícil con esas preguntas. Por las risas, por ponerlo incómodo. Ok, dale, dale. O sea, no, acá entré yo de pequeño, o sea, yo era muy de Calero, porque yo tenía un play y siempre la selección colombiana estaba Calero. Y, claro, uno de niños lo ve curioso con la cachuchita que él tenía. Entonces, yo era cuando jugaba a fútbol, no, yo soy Calero, yo soy Calero. Entonces, a mí también el tema de la muerte de Calero fue algo que en mi pensamiento fútbolístico también pegó bastante, o sea, fue duro. Entonces, total. ¡Listo! Pasamos a otra. Ahora, vamos con la siguiente. Ahí está, es de concepto. Hasta ahora solo has fallado una. Entonces, es Colombia, la selección colombiana, desde la selección colombiana ha jugado en su historia seis mundiales. Desde el de 2018 en Rusia, el Brasil 2014, Francia 98, Estados Unidos 94, Italia 90, y me falta mencionar uno, que es el primer mundial que jugó Colombia. ¿Te acuerdas de qué año y qué se es? 1962 fue el año. ¿Y en qué países que fue ese mundial, hombre? Creo que fue en la Unión Soviética. No. No, 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 la Unión Soviética fue el partido que tuvimos 4-4. Sí, el partido 4-4, que hubo dos goles, que Colombia hizo dos goles de, de... Olímpicos, Olímpicos. Yo me acuerdo el año, me acuerdo el año, el primer mundial de Colombia histórico, 1962, pero no me acuerdo el país. Miren, yo se la perdono porque, porque te juro que pensé que me ibas a decir el país en vez del año. O sea, yo dije, este el año no lo pega, pero probablemente el país fijo. ¿En Chile? En Chile. No, no recordaba Chile. Listo, pues hasta la última, perdona. Imagina que me fui, es que fue a la Unión Soviética. Sí, sí, sí. No, pero la teoría es clara, o sea, solo fue una confusión ahí, pero yo me conformaba con que me hubieras dicho el año y estuve bien, la verdad. Ah, bueno, gracias. Listo. Me voy salvando del reto. Bueno, es que las siguientes son más... Ah, mentiras. A ver, esta ya otra vez va para más ámbito personal y quiero que me digas, en la historia del Deportivo Cali, ¿para ti cuál es el mejor jugador que has visto y el peor que digas, como que no sé cómo le puso la camiseta del Deportivo Cali? Pues hermano, el Cali tiene mucha historia. Es un jugador que de pronto no lo pude ver, pero a mí me interesa. Pues yo cuando leo de la historia del Deportivo Cali, un jugador que haya tenido cuatro títulos, que haya hecho 168 goles con el Deportivo Cali, Jorge Ramírez Gallego, hermano. Ese no lo pudo a nadie. Sí, Gallegol. Lo tenemos vivo todavía. Hace poco le hizo un homenaje al Deportivo Cali, junto a Desiderio y a otras estrellas, digamos, de antaño del Deportivo Cali. Pero hermano, un jugador de esos no lo vuelve a ver en la historia. O sea, para mí, sobre Gallegol, no hay nadie encima. No hay nadie encima. 168 goles, hermano. Hablan mucho de él. Cuatro títulos. Mejor dicho, el récord lo tiene él. Y mi respeto sobre cualquier otro jugador. Y un jugador que no haya querido yo ver en la historia del Deportivo Cali. Que no me haya gustado para nada. Pues es un jugador muy actual y lo digo por la personalidad, por lo que demostró ser. Aunque no tengo pues nada con él, pero pues siempre le tiró muy duro al Deportivo Cali. Se le veía que no tenía sentido de pertenencia. Él jugaba bien, pero no tenía sentido de pertenencia que es Dani Rosero. O sea, él no tenía pues sentido de pertenencia. Él quería que le pagaran esta vida y la otra. No quiso renovar el contrato con el Deportivo Cali. Y además que no se fue bien ni siquiera en el juego por las expulsiones, ¿no? Sí, no se fue bien. Cuando él se fue para el Junior, todo el mundo dijo hasta mejor que se haya ido. Pues son jugadores que en algo afectan a la institución. Es una institución, o sea, cualquier jugador tiene que ser muy agradecido con la institución que pase. Y yo pienso que en el caso de Dani Rosero no lo fue. no se le sintió pues un espaldarazo. Aunque yo digo pues que en el terreno de juego él jugaba bien, hacía las cosas bien. Pero ya exigía otras cosas que no venían al caso. Prácticamente muchos decíamos quiero jugar en el Cali y ganar como el Real Madrid. Prácticamente algo así. Listo. Bien. Entonces ya vamos con la siguiente de concepto. Que ya nos quedan solo esta y otras dos preguntas. Ok. A ver, tenemos a Carlos Alberto El Pío Valderrama, jugador del Deportivo Cali en los años 80. Que en su momento fue elegido mejor jugador de América. ¿Tú sabes cuántas veces ganó este premio de mejor jugador de América? Y si te sabes, los años pueden ser, pero pues, ¿cuántas veces lo ganó? El Pío Valderrama. Sí. El, si no estoy mal, tres veces lo ganó. Y no hermano, pues con los años, pero yo sé que en los 80, finalizando los 80, fue una que ganó. Pero no, ya puntualmente los otros años, me corcho, me corcho. O me corcha, mejor dicho. Me tiene tomando agüita, hermano. Bueno, yo, yo no, yo no te pedí los, o sea, te dije que si te lo sabías bien, pero el problema es que no le atinaste a las veces. Fue dos veces mejor jugador de América. Que fue en el año 87, todavía jugando en el Deportivo Cali, que si no estoy equivocado, esto es a memoria, fue cuando hubo una Copa América, que el pibe fue figura, creo que fuimos terceros. Lo único que le faltó, y en el año 93. Ajá, lo único que le faltó a ese Deportivo Cali, de finales de los 80, fue ganar algún título, porque esa dupla pibe-redín, parece una dupla... Que creo que el Cali perdió en esos momentos, dos finales contra el América del Fútbol Colombiano, dos o una, creo, por favor. No, una, una. Una, una. Ok, 100. Bueno, y la otra fue en el año 93. Yo dije tres, era dos, bueno, estaba ahí como un poquito inseguro con eso. Vamos a terminar las preguntas, pero ya te sentenciaste con el reto, amigo mío. Ya listo, no para nada. Listo, ahora vamos a hacer otro tipo de dinámica. Yo te voy a decir algunos nombres y quiero que me los definas con la primera palabra que se te venga a la mente. ¿Listo? Ok. Juan Fernando Mejía. Juan Fernando Mejía. El expresidente. Sí, sin gestión. Ok. Gerardo Peluso. Gerardo Peluso, fracaso. Listo. John Mosquera. Talento. Pecoso Castro. Bicampeón. Don Alex Gorayev. Historia. Francisco Villegas. Grandes del Verde y Blanco. Grande del Verde y Blanco. Listo. América de Cali. Hijo. Millonarios. Millonarios. Gallinas. Atlético Nacional. Todos le queremos ganar. Palma Seca. Templo. Y por último, Deportivo Cali. Lo más grande. Listo. Muy bien. Y listo, me falta la última. Llegamos a la parte final. Que es más o menos, yo creo que una pregunta que es muy bonita de recordar. Ya que fue sobre la última estrella que ganó el Deportivo Cali en aquel 2015 con el mando del Pecoso Castro. Ese famoso equipo del Kinder del Pecoso. Quiero que me digas al menos siete jugadores que jugaron la final en Medellín. Yo creo que la tienes clara. ¿Qué jugaron? Ay, hermano. Siete jugadores. Bueno, Preciado, Roda, el que está en boca, hermano, me escapa el nombre. Dale, Fabra. ¿Sabes cuál es? Fabra. Te lo bajo a cinco. Ahí está. Cinco. Bueno, van tres. Van tres. No, me puso a sudar, hermano. No. No, espere, yo te la tengo que responder bien. Sí, dale, dale. Es que yo tengo los nombres, pero en este momento se me blanqueó, se me cabe. ¿Cómo no me voy a acordar de Fabra? Bueno, Roja, Preciado, Fabra, ahorita el grandísimo, el que está en Rivero, hombre, que ahorita va para Atlético de Madrid, ¿por qué me escapa el nombre? Borré, la balzada, la balzada borré. Es que Borré no jugó esa final porque él estaba con la Selección Colombia, así que Borré no. Ah, fue madre. Páse, no, todo escorchado. me corché con la primera y con la última. Bueno, y una en la mitad. Te voy a contar el equipo para que no te vayas con la duda. Ernesto Hernández, Cristian Nasuti, Germán Mera, Frank Fabra, Libetón Palacios, Andrés Pérez, Kevin Balanta, yo iba a decir Nasuti, Kevin Balanta, Andrés Roa, Gerson Candelo, Mateo Casierra y Harold Preciado. Oiga, no me acordaba que Rafael Santos Borré no estuvo en esa final por estar en la Selección Colombia. Él estaba en la Selección, creo que fue la Sub-20, si no estoy equivocado. Ok. Sí, ahí te dejo el dato, pero bueno, listo, lo importante fue que llegamos al final, hay reto, por primera vez en esta sección, y bueno, yo venía pensando en la posibilidad de qué reto le podíamos poner a nuestro amigo, y creo que un buen reto puede ser que lo vamos a poner al final de este video y si él lo quiere subir después, pues chévere. No sé si tú haces ejercicio seguido o algo así o poco a poco. Ahorita he estado haciendo más ejercicio, pues yo hago en casa con una elíptica y me gusta mucho seguir a caminar. Listo, entonces te voy a poner a hacer flexiones con el número total de subtítulos que tiene el calvo. ¿14? Sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? No, pues si quieres ya o si lo quieres grabar de otro lado. No, toca grabarlo de otro lado. Listo, entonces si lo vas a grabar de otro lado diciendo cada año que fue subcampeón mientras haces una flexión. O sea, no tienen que ser continuas, pero haciéndolas. Ah, bueno, listo, listo, dale pecho. Listo, entonces ese es el reto. Y bueno, Carlos César, muchas gracias por aparecer acá en mi canal. La verdad, es un honor tenerte a ti ya que he visto que tu canal es uno de los canales de reacciones actualmente que más están activos en el fútbol colombiano. Es bonito ver como el amor que le tienes a tu equipo. Yo creo que en tu ambiente se respalda todo el sentido de hincha que tienes por el equipo verde y blanco. Y nada, muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio y ojalá muy pronto podamos hacer otra cosa juntos que pues para mí sería un honor volver a compartir un espacio así contigo. No, igualmente hermano, muy agradecido por la invitación, muy agradecido por escucharme. No mentiras, pero no estuvo bien, estuvo bien en el espacio, estuvo entretenido, hermano, y me estás avisando entonces cuando salga el video, muchas gracias de los youtubers nuevos que han llegado pues con contenido del fútbol profesional colombiano. Me gusta mucho Juan Pablo Sports. Entonces excelente, sigue así, muy buena edición, muy buen contenido y bacano hermano, te felicito y ojalá pues sigas creciendo. Listo parce, muchas gracias por tus palabras y ya saben, todas las redes sociales de Carlos, su canal de YouTube, Twitter, Facebook, todo lo que manejes está ahí abajo en la descripción y pues nada, gracias por compartir este espacio conmigo y nos vemos en una próxima Carlos. Chao, un abrazo. Chao pues, estamos hablando. Bueno, yo la verdad no soy tan fitness, soy más bien tirando a fatness, pero bueno, aquí cumpliendo el reto de Juanpa Sports, pues lo prometido es deuda, entonces vamos a hacer 14 flexiones de acuerdo a las 14 finales que ha estado el Deportivo Cali sin traerse el título. Entonces, vamos por esas 14 flexiones mi gente, ay disculpan, vuelvo y les digo, no soy un extreme fitness ni nada de eso, entonces voy a hacer lo que puedo. Entonces, empecemos, aquí me voy a apoyar en una parte, entonces son 1949, 1962, 1968, 1972, 1976, 1977, 1978, 1980, 1985, 1985, 2003, 2006, 2013, y 2017, ahí están pues, las 14, Ahí le cumplí el reto papá La buena